Estimados amigos, les damos la más cordial bienvenida a este programa Indubio contra Fiscum. Y bueno, como ustedes estarán notando, estamos estrenando cabina aquí en las nuevas instalaciones de Argos Cursa, en la Avenida Juárez y la 19 Poniente. Así es que esperamos que pronto nos vengan a visitar, a conocer nuestras nuevas instalaciones. Y como cada semana tenemos la participación del doctor Silvino Vergara Nava, a quien le doy la más cordial bienvenida y a quien enlazamos desde Parmenas Centro de Estudios. Mi querido doctor Silvino, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas felicidades, mucho éxito y ya estaremos algún día ahí platicando y viendo algún seminario, algún curso que nos puedas dar la oportunidad de estar contigo. No, excelente, excelente, pues este, vamos, si te parece bien, lo vamos agendando para finales de abril para que lo empecemos a promover a la prevedad. Con todo gusto, con todo gusto. Soy materia dispuesta. Excelente, muchas gracias. Usted es parte de esta empresa desde sus inicios. Y bueno, vamos a tocar el día de hoy un tema en ocasión de los 10 años de la nueva ley de amparo que allá por el año de 2013, en abril, si no mal recuerdo, fue promulgada, fue publicada esta nueva ley que entró en vigor hace ya 10 años y bueno, pues quisiéramos oír tus tus comentarios a 10 años, qué es lo que ha pasado con esta nueva ley de amparo y pues en especial cuál ha sido el efecto en materia tributaria. Sí, muchas gracias. Pues mira, en primer lugar, creo que somos de los pocos que estamos haciendo mención en estos momentos de los 10 años de la ley de amparo. No sé si esté abriéndose ahí alguna, pues alguna mesa, algún trabajo relacionado con estos 10 años de la ley de amparo. Se publicó el día 2 de abril de 2013 y entró en vigor el 3 de abril de 2013. Por lo tanto, digamos que cumplirá 10 años esta nueva ley de amparo el año que, digo, perdón, la semana que viene el día lunes, ¿no? Cumplirá 10 años y bueno, pues lo estamos comentando pues unos días antes, ¿no? Y bueno, pues el tema más que nada es en primera pues analizar que esta ley de amparo nació por una reforma que se dio a la constitución el 6 de junio del 2011. Una reforma a los artículos 103 y 107 constitucionales que provocó esta pues esta necesidad y y esta obligación desde luego de que se implementara una nueva ley de amparo que se publicó, repito, el 2 de abril de 2013 y entró en vigor el día 3 de abril de 2013. Ya lleva 10 años esta ley de amparo y bueno, pues siempre se pone en la mesa respecto a la evaluación que se le pudiera dar en cuanto a su evolución o su involución, ¿no? Digamos que hay dos posiciones distantes, ¿no? Entre lo que pudiera ser que esta ley de amparo cambió la situación en relación a la, pues digamos, a la defensa de los particulares por las violaciones que se cometen a los derechos de estas personas, entonces, pues habría que hacer esa evaluación. De entrada diríamos que pues el amparo, como todos lo conocemos, todos lo sabemos, pues es una herramienta fundamental en México, es una herramienta fundamental en Estado de Derecho, por eso el hecho de que cumpla 10 años la nueva ley de amparo, que ya no está tan nueva, ¿verdad? Pero bueno, siempre hemos estado, sobre todo en los cursos, mencionando la nueva ley de amparo, bueno, pues ya cumplió, está por cumplir 10 años y bueno, pues el tema sería principalmente evaluar si ha sido para bien o ha sido para mal. No nos da tiempo en este bloque de hablar de muchas cosas que se pudieran mencionar de la nueva ley de amparo, pero pues digamos así resumido a dos puntos importantes, ¿no? Dos puntos, digamos, uno desde el ciudadano de a pie, ¿no? Y otro respecto a la parte técnica, vamos a decirlo así, de la ley de amparo. Y del ciudadano de a pie, en términos macros, pues qué pudiera decir de la nueva ley de amparo. Yo creo, Alberto, salvo tu mejor opinión, en esta primera parte que es una crítica fuera de la ley de amparo, fuera de los conocimientos técnicos de la ley de amparo, de la cuestión, digamos, procesal, del debate respecto a esta nueva ley de amparo. Simplemente como ciudadano de a pie, pues yo creo que nos ha quedado mucho por deber. La ley de amparo, yo creo que en esa reforma constitucional del 6 de junio del 2011, que tanto se habló de ella, que tanto se le dio importancia, pues yo creo que tenemos muy poco que hablar de un beneficio de la ley de amparo, no lo digo simplemente por una cuestión de llevar la contraria, sino más que nada, pues por lo que estamos viendo en el día a día, Alberto, yo soy de los convencidos que mientras no exista seguridad jurídica, no hay seguridad pública. Estamos combatiendo la inseguridad pública con muchas herramientas, menos con seguridad jurídica. La seguridad jurídica la dejamos, digamos, a un costado para darle prioridad a la seguridad pues pública, a la seguridad pública darle prioridad dejando a un lado la seguridad jurídica y pues nos estamos quedando sin seguridad jurídica y nos estamos quedando sin seguridad pública. Entonces, en esas dos vías que estamos como ciudadanos de a pie, pues yo creo que habría que analizar cuál sería el papel que tendría la ley de amparo en relación a la seguridad jurídica que debería de tutelarse en un Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho tiene dos, digamos, fines esenciales, ¿no? Uno es la justicia y otro es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es esencial. Si no hay seguridad jurídica prácticamente no hay nada. Y lo que estamos observando es que hemos sustituido la seguridad jurídica por la seguridad pública. Ahora, la pregunta sería, ¿qué papel ha hecho la ley de amparo en los últimos diez años como para tratar de atenuar estos problemas que estamos viviendo con la inseguridad pública, ¿no? Con el problema de incertidumbre, con el problema de la falta de previsión, falta de previsibilidad. Yo creo que ha dicho muy poco y ha hecho muy poco la ley de amparo. La respuesta sería, si fuera una evaluación de una escuela, pues sería reprobar a la ley de amparo por esto que ha representado esta poca presencia que debería de tener la ley de amparo no únicamente para las cuestiones a veces penales, a veces de repente administrativas, una buena decisión de carácter civil, una buena decisión en el orden laboral, sino que en general, pues nos ha quedado a deber la ley de amparo. Hoy cada día vemos el Estado de Derecho más deteriorado en el país y, bueno, pues tienen que ver mucho las leyes que defienden a los particulares. Si cambiamos la seguridad jurídica por la inseguridad pública, por la inseguridad pública, pues entonces eso significa que las instituciones del Estado están fallando, que nos hace falta algo para darle una mayor certeza, certidumbre jurídica a los particulares. Y, bueno, pues de entrada, desde este punto de vista, pues estaríamos diciendo que queda reprobada la ley de amparo, no por otra cosa, sino porque, pues en la realidad, en el día a día, en el asunto, pues de los problemas que están en la calle, pues yo creo que poca relevancia tiene la ley de amparo al respecto y eso no es de los temas que deberían de existir, ¿no? Sino que debería de sobresalir principalmente la relevancia que tiene actualmente la ley de amparo y, pues la importancia que pudiera tener al alcance de decisiones que a veces se quedan tan cortas que pareciera más razones políticas que razones jurídicas cuando se dicta una sentencia, Alberto. En generales para, como tú mencionas, el ciudadano de a pie, existe la idea de que, bueno, si algo pasa, pues todavía está el amparo, me amparo y el amparo es como mi escudo protector, que si las cosas llegan a estar tremendamente mal, bueno, pues ahí voy a encontrar una solución a determinado conflicto que se me presente, ¿no? Creo que eso es lo que ronda en la cabeza, digamos que en el pensamiento colectivo, ¿no? Que el amparo es, pues, un escudo al cual en determinado momento podemos acudir, recurrir a él y que, bueno, pues nos va a dar, ahí vamos a encontrar un remanso de protección, de justicia, etcétera, pero, bueno, pues con lo que nos estás diciendo, pues creo que nos desmoraliza un poquito. Ahora, creo que también sería bueno comentar lo que tú estás diciendo y ponerlo en el contexto, siendo la seguridad una de las principales o de los principales propósitos del Estado que debe brindar a sus ciudadanos la seguridad jurídica, la seguridad económica, la seguridad pública, la seguridad social, bueno, pues creo que en términos generales, salvo la mejor opinión de nuestros amigos y la tuya, por supuesto, bueno, pues creo que la percepción que tenemos es que, pues se está viendo por ahí, como bien decías, nos están quedando a deber y finalmente hacer un comentario sobre lo que hablabas de la seguridad jurídica, que, pues es una manera de entenderla, muy práctica, es la previsibilidad, saber lo que va a pasar con una actuación de la autoridad, con la aplicación de una ley, porque si sabemos cuál es el camino, cuál es el resultado, el camino que vamos a seguir para llegar a determinado resultado, bueno, pues eso nos da la confianza y podemos decir que tenemos seguridad jurídica, pero en estos momentos de tanta incertidumbre que estamos viendo sentencias que verdaderamente, pues, nos hacen cuestionarnos la raíz de lo que está pasando, pues, como bien dices, nos están quedando mucho a deber y, bueno, pues la ley de amparo no es la excepción. Ese es el problema, ¿no?, que yo creo que lejos de que nos haya servido después de estos 10 años como una herramienta de defensa de los particulares, pues yo creo que ha pasado exactamente lo contrario, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos desde el punto de vista de afuera, ¿no?, desde, digamos, como cualquier ciudadano de a pie, como ya lo habíamos platicado. Y la segunda que quisiéramos comentar, ¿no?, hay muchas, ¿no?, pero bueno, una de estas en este orden que pudiéramos ponerle a un análisis a la ley de amparo, pues resulta que con la reforma del 6 de junio del 2011 y luego con la reforma del 10 de junio del 2011 y luego nos pasamos a esta ley de amparo que entró en vigor el 3 de abril de 2013, que por eso cumple 10 años este próximo lunes, pues el problema que se ha dado, Alberto, es un problema en el cual hemos cambiado, pues, abismalmente, hemos dado una vuelta de 180 grados, estábamos de un lado, nos pasamos al otro, en relación a las decisiones de los tribunales, a cómo resuelven los tribunales, cómo resuelven los juzgados, cómo resuelven los magistrados, los colegiados, los ministros, la corte, etcétera, cómo se está resolviendo actualmente, y ese es un tema bien delicado, porque fíjate que hemos estado permitiendo, a través de esta ley de amparo, a través de estas dos reformas constitucionales, 6 y 10 de junio de 2011, hemos estado permitiendo, pues, que al dictar las sentencias, se haga este planteamiento, que para algunos están de acuerdo, yo no estoy nada de acuerdo con eso, soy un opositor desde la academia, vamos a decirlo al respecto de este tema de la ponderación, y es que fíjate que la ponderación implementada en esta ley de amparo, donde los jueces tienen que ponderar, es decir, tienen que valorar qué derecho es más importante que otro, pues el problema con el que nos estamos viendo en el día a día, es que esta ponderación, este juicio, que hacen los tribunales, los juzgados, para saber qué derecho se va a proteger en determinado caso, pues hace aquí un ejercicio de balanceo, donde se va a determinar qué derecho pesa más que otro, y bueno, pues nos hemos topado con problemas muy graves, respecto a este problema, a esta situación, a este ejercicio de ponderación, esta ponderación desde la academia, se asume que hay una ponderación racional, o bien que la ponderación pudiera ser irracional, si la ponderación es irracional, pues no tenemos nada que estar haciendo aquí, lo que sabríamos es que como va a resolver la autoridad, como crea conveniente, pues entonces hay que jugar al echar volados, a los famosos volados, hay que estar pensando en que va a ser de suerte, y a ver qué pasa, pero en realidad no debería de ser así, en realidad no deberíamos decir que la ponderación es una cuestión meramente discrecional, tendría que estar sujeta, se tendría que sujetar a ciertos lineamientos, y esos lineamientos para poder ponderar, pues tendrían que ser lo más objetivos posibles para evitar lo que hoy estamos viviendo, que por la ponderación, pues se están permitiéndose todo, o se está prohibiendo todo, y la ponderación pareciera después de 10 años, que se ha vuelto la herramienta de las autoridades, la herramienta de los tribunales, la herramienta de los juzgadores, como para denegar justicia, que esa es la parte más delicada, el hecho de negar la justicia, cuando teníamos todos los elementos, para lo mejor en casos muy sencillos, para poderlo resolver, pues hoy gracias a la ponderación, y la importancia que se le está dando en cualquier asunto, en cualquier asunto, pues está provocando que se vaya sustituyendo, el problema de legalidad, y se quede con este tema de la ponderación, que repito, es una cuestión de valores, es una cuestión que no es nada objetiva, muchas de las ocasiones, y que la academia pues ha tratado, ha intentado darle objetividad, la academia a través de la teoría de la argumentación jurídica, le ha tratado de dar prioridad a este rubro, de que se haga más objetiva la ponderación, pero hoy estamos viviendo en un verdadero problema, sobre todo en la legislación mexicana, Alberto, porque nosotros tenemos 10 años con esto, y no se ve que exista una ponderación adecuada, una ponderación adecuada en los tribunales, para resolver qué derecho tiene mayor preferencia, y esta es una de las crisis que estamos viviendo, es una crisis que a lo mejor tendríamos en su caso, que ponerle en una mesa, para saber si estas reformas que se dieron, pues efectivamente están permitiendo, que se resuelva justamente, o se está resolviendo bajo la arbitrariedad, la impunidad, razones políticas, etcétera, etcétera, Alberto. Y creo que de lo que más complicado, los puntos más álgidos, de lo que estás comentando, sobre la ponderación, es sobre los derechos colectivos, versus los derechos individuales, ¿no? ¿Hasta qué punto sacrificamos al individuo, en pro de la colectividad, o viceversa, ¿no? Ese es el problema principal, la ponderación sobre valores, donde decimos que ponemos en una balanza, por un lado los derechos de libertad, y por otro lado los derechos de igualdad, entonces, pareciera que dependiera, de cada decisión política, y no jurídica, cuando de libertad, y cuando de igualdad, esto, lo que provoca, es que, pues en un tribunal, te resuelven de una manera, en otro tribunal, te resuelven de otra, en un juzgado, te resuelven de otra, en otro juzgado, te resuelven de otra, y esto, pues no se podría permitir, en un estado de derecho, no se puede permitir, que se dé, en este tipo de situaciones, para darle, esa viabilidad, digamos, a una, decisiones, tan, tan, drásticas, o tan delicadas, sería la palabra, sobre todo, porque como ya lo comentabas, después de la parte ordinaria, de defensa, sigue el juicio de amparo, después de la parte ordinaria, sigue el juicio de amparo, entonces, el juicio de amparo, no es una decisión de gustos, no es una decisión discrecional, no es una decisión, no es una decisión, en la que a veces sí, a veces no, es lo, debe ser lo más objetiva posible, y hoy estamos, pues enfrascados, en un problema, prácticamente de ponderación, donde se pondera, y entonces, se está justificando, con la ponderación, que es la parte más preocupante, con la ponderación, se está, se está justificando, o se está permitiendo todo, Alberto. Y más en los momentos, tan críticos, que está viviendo nuestro país, en materia política, bueno, pues esperemos, que con este principio, la ponderación, no logren, los temas políticos, pues, tener injerencia, en nuestro poder judicial. Pues sí, aquí el problema, es que necesitamos, mucho más capacitación, mucho más conocimiento, de esta teoría alemana, de la ponderación, que ya la pusimos aquí, en funciones, a partir de la reforma, del 103, 107 constitucionales, y luego ya con la ley, pues lo estamos poniendo, ya en práctica, normalmente, todos los días, de manera habitual, y poco hemos visto, que, pues, nos permita, de alguna manera, con esto, nos permita avanzar, en el sentido, de tener un mejor acceso, de justicia, y una mejor seguridad jurídica, Alberto. Desde el punto de vista, jurídico, de la defensa, del litigio, de velar por los intereses, pues, se me viene a la mente, el tema de los contribuyentes, qué importancia tiene, la interpretación, y la argumentación, para que podamos, enfrentar, a esta problemática, que nos trae, consigo misma, la ponderación. Pues, la problemática, es que no tengamos, la respuesta correcta, desde que entramos, al juicio. Ustedes saben, que cuando teníamos, un problema, entre el inquilino, y el casero, pues, a lo mejor, sabíamos, que alguien iba a ganar, desde el principio, y ya teníamos, la certeza, la previsibilidad, la seguridad jurídica, de que esto iba a pasar. Hoy, ya no es así. Hoy, el problema, es que, dejamos cosas, que ponder en los jueces, y cuando los jueces, ponderan, pues, pueden darle preferencia, a un derecho, y excluir otro, ¿no? Entonces, cuando se da preferencia, a un derecho, y excluye otro, pues, ahí estamos, en un problema, verdaderamente complicado, precisamente, porque las personas, los juzgadores, los secretarios, etcétera, pues, a veces, no nos dedicamos, a estar, analizando, y estudiando, concienzudamente, este tema, de la ponderación, y como ahí, habla de tres palabritas, necesidad, idoneidad, y proporcionalidad, pues, con eso me quedo, y con eso, trato de ejercerlo, y dictar las sentencias, que corresponden. En la especialidad, que tiene Parmena, Centro de Estudios de Interpretación, Argumentación, y Redacción Jurídica, por supuesto, se aborda este tema, por favor, para ir concluyendo, este programa, platícanos, cómo, cómo nos, alimenta, cómo nos, sirve, esta especialidad, para hacer frente, a esta problemática. Pues, primero, porque nos enseña temas, que normalmente, se ven, se ven, digamos, nos enseñan materias, que normalmente, se ven como un tema, como un tema, dentro de otros temas más, ¿no? Y bueno, tú, yo sabes que, por ejemplo, el tema de la teoría, de la interpretación jurídica, interpretación jurídica, pues, siempre se ha utilizado, pero se utiliza, aisladamente, en varias leyes, ¿no? Entramos a derecho mercantil, a derecho laboral, y lo primero, que nos enseñan, es la ley, y su vigencia, ¿no? Entonces, el asunto es que, lo que ha provocado, toda esta serie de situaciones, es básicamente, el hecho de que, no exista la claridad suficiente, en relación con la seguridad jurídica, que deben tener las personas, sobre todo, asumiendo, pues, que ya estamos, en una época, pues, mucho más madura, de México, y pues, no puede, digamos, que no puede salir adelante, pues, ya incluso, con estos diez años, que yo creo que ya era un tiempo más, que nada, apropiado, para poder determinar, la procedencia, digamos, de las suspensiones, cuando un particular se interpone, cuando existe una violación a un derecho, pero está permitida, digamos, la actuación de las, de las, pues, de la actuación de la propia autoridad, el cómo parar a la autoridad, y las actuaciones indebidas que llevan a cabo, y todo esto, pues, queda a manos de un juez que va a ponderar, el hecho de que se aplique una ley, o que no se aplique, el hecho de que proceda el embargo, no proceda, el hecho de que se lleve a cabo, pues, a lo mejor un arresto, etcétera, y no proceda, pues, todo esto queda a ponderación, queda a discreción, a criterio de las autoridades, y esa es una de las partes medulares, que, bueno, pues, no nos da tiempo de platicar más, pero es una de las partes medulares, respecto a la nueva ley de amparo, del tres de abril de dos mil, en este caso de dos mil trece, y que, pues, ya pasada en el día a día, cada día vemos mucho más complicado el juicio de amparo, y que no es fácil que, pues, digamos, se pueda plantar un quejoso ante la autoridad, para que automáticamente le otorgue una suspensión, hoy hay que ponderar, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, y que, bueno, pues, es uno de los temas como, digamos, preámbulo, a que necesitamos analizar cuál es el alcance de esta ley de amparo, y que si efectivamente ha cumplido con su, pues, digamos, con su deber, ¿no? Pues, ahí tienen, amigos, una razón más para invitarles, para hacerles la cordial invitación a que consideren el inscribirse en el próximo periodo, que iniciará en el mes de septiembre de este año, a la segunda generación de la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica, donde, como bien menciona el doctor Silvino, bueno, pues, se abordan esos temas, y sobre todo se ve de manera integral, porque necesitamos hacerle frente a esta realidad, y qué mejor manera de hacerlo que estando preparados, como hemos venido diciendo, esta especialidad, es una especialidad única en el país, lo podemos constatar por el plan de estudios, por el nivel de excelencia en materia académica, así es que les invitamos a que consideren, que nos acompañen, que se inscriban en esta segunda generación, que iniciará primero Dios, en el mes de septiembre, pues, mi querido doctor, perdóname, te interrumpí, perdón, 22 de septiembre, jueves 22 de septiembre, iniciaré por si Dios quiere, ahora, así es que amigos, esperamos que nos empiecen a contactar, lo empiecen a considerar, para que nos puedan acompañar, en esta segunda generación, pues, mi querido doctor, muy interesante, como siempre, amigos, les agradecemos muchísimo, muchísimo, que como cada semana, nos estén acompañando, en este programa, que Dios los bendiga, mi querido Silvino, muchísimas gracias, muchas gracias, muy buenas tardes, nos vemos, primero Dios, en la próxima semana, muchas gracias, gracias,